Hola, hola, ¿qué tal? Soy Guillo Rodríguez y en esta ocasión te doy la más curiosa bienvenida a tu canal, El Guillo, y hoy hablaremos sobre el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Bueno, empecemos. Cárdenas intentó debilitar a la oposición para apoyar la candidatura oficial del aspirante poblano Ávila Camacho. La tarea no era fácil ya que el general Juan Andrés Almazán, quien se había desempeñado como jefe de la zona militar con sede en Monterrey, anunció en julio de 1939 su candidatura, la cual contó con diversas fuerzas opositoras al régimen cardenista. De igual forma se sumaron algunos sectores obreros, sobre todo ferrocarrileros distanciados con Cárdenas y de la CTM. En el mismo tenor surgió en septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional encabezado por el abogado Manuel Gómez Morín, quien, aunque no se sumó a la candidatura de Almazán, también reflejó el panorama alverso en la campaña de Ávila Camacho. Hacia las elecciones de 1940 se presentaron desacuerdos entre el propio presidente y el partido oficial en estados como Chihuahua y en Puebla. A pesar de ello, salud de Vita, a pesar de ello el presidente Caballero, como también se le conocía a Ávila Camacho, con fraude electoral se impuso en las elecciones de 1940. En México, qué raro. El candidato opositor abandonó el país con la esperanza de conseguir apoyo norteamericano, pero, dadas sus simpatías por la Alemania nazi, hicieron que Washington una vez más respaldara a Cárdenas y con ello la elección de Ávila Camacho. Cárdenas terminó por entregar el poder a Manuel Ávila Camacho en diciembre de 1940. Una nueva transición sin levantamientos armados, aunque rodeada de inconformidades expresadas por los opositores y por la opinión pública. Ávila Camacho recibió una presidencia más que consolidada y con mayores facultades legales y extralegales como la que ofrecía el partido de la revolución mexicana. Un panorama favorable para poder conducir a la nación, sin duda alguna. Una vez en la presidencia, Ávila Camacho reforzó el discurso de la unidad nacional y de igual forma tras admitir en su toma de protesta su fe católica, no solo el anticlericalismo callista, sino también el radicalismo cardenista se volvían cosas del pasado. La administración, Ávila Camachista, destacó por el acercamiento a los Estados Unidos. Era más que inminente que la Unión Americana participara en la Segunda Guerra Mundial, lo cual sucedió tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. El gobierno mexicano ofreció apoyo para que de manera conjunta se creara la región militar en el Pacífico, una región militar en el Pacífico. Aunque con apoyo norteamericano, la designación de Cárdenas también fue un mensaje claro sobre la defensa de la soberanía ante el vecino del norte. Tras los hundimientos de los buques petroleros, el Faja de Oro y el Potero del Llano en 1941, México, un año después, en mayo, declaró la guerra a las potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. A diferencia de la neutralidad que mostró México en la Primera Guerra Mundial, en esta nueva confrontación bélica, México se sumó al bando de los aliados. Aunque Ávila Camacho designó al general Cárdenas como secretaria de la Defensa Nacional, no tardaron, ya como hoy en día, los panistas en promover la neutralidad. La propuesta no debe sorprender, ya que el acercamiento que México tenía con Estados Unidos generaba recelo y en su lugar preferían un vínculo con el régimen franquista en España. Se creó el sistema militar nacional y el ejército mexicano se vio favorecido con mejor armamento proveniente de los Estados Unidos. De igual forma, el gobierno de Ávila Camacho tomó la decisión de recluir e engautar propiedades a ciudadanos alemanes, japoneses e italianos radicados en México. En ese contexto bélico, México pudo sacar ventaja con los Estados Unidos, en diversos rubros, como deuda externa, en el ámbito militar, en el comercio, en aguas y trabajadores mexicanos. La deuda, por ejemplo, se redujo a una cantidad mínima e inclusive se firmó un tratado comercial. En cuanto a la distribución de agua de las cuencas del río Colorado y Bravo, se firmó un tratado, mientras que los acuerdos en materia comercial y de braceros se dieron por concluidos años después, en 1950 y 1964 respectivamente. Es importante mencionar que esta cercanía diplomática sería perdurable. La participación de México, simbólica o no, hizo que nuestro país en 1945 fuera miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Debemos mencionar también que México tuvo un crecimiento económico importante debido a la entrada de capitales repatriados y extranjeros que buscaban protegerse de la guerra. La contienda aumentó la demanda de las exportaciones mexicanas también. Ahora la industria mexicana producía lo que llegó a importar del extranjero y para conseguirlo era necesaria la industrialización, la cual fue promovida con diversos estímulos y con el establecimiento de nuevas fábricas, sobre todo en la Ciudad de México. Bajo este panorama se fundó en 1943 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo propósito era brindar atención médica y jubilaciones tanto a sus trabajadores como a sus familias, con base en las aportaciones de patrones, trabajadores y el propio gobierno. Por ello, el llamado a la unidad de Ávila Camacho resultaba indispensable, no solo por el estado de guerra, sino por la necesidad de promover la industrialización del país. Esta política, alentada desde los pinos, se conoce como modelo de sustitución de importaciones. Aunque la hacienda a nivel federal mejoró, esta condición no se logró replicar ni en los estados ni en los municipios. El gobierno federal creó un aparato de dominación sobre las clases trabajadoras, tanto en el campo como en la ciudad, mediante organizaciones nacionales y al resto de la ciudadanía con capacidad de voto, recordar solo mayores de 21 años, varones, por medio del partido oficial. Una de las decisiones que distanciaron a Ávila Camacho con Cárdenas estuvo relacionada con la disminución del reparto de tierras. De igual forma, la CTM ahora dirigida por Fidel Velázquez pasó de la movilización radical contra el entonces jefe Calles a ser una organización al servicio del gobierno, que a cambio de prerrogativas políticas para sus líderes, sometía la voluntad de los obreros. De igual forma, en 1945 se eliminó el adjetivo socialista de la educación en el artículo tercero, consumándose así la moderación política. Tan solo unos años atrás, en 1943, se había fundado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual, además de unir a los maestros, los convirtió en otros aliados del gobierno federal. En ese mismo año surgía el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Más allá de las diferencias que se puedan decir del gobierno de Ávila Camacho frente al de Cárdenas, debemos reconocer que siguió avanzando en la consolidación de las facultades y funciones del gobierno federal, en detrimento de las administraciones estatales y municipales. El nacionalismo comenzaba a quedarse en el discurso, porque el acercamiento con los Estados Unidos y la industrialización, que se hizo acompañar de un auge económico, se convirtieron ya en prioridades no solo del gobierno, sino también de los empresarios. Por ello no debe sorprender que la sociedad mexicana comenzara a olvidarse de la política y de las precarias condiciones en las que se daba la democracia. Ahora la modernización de la sociedad era más importante y urgente que el establecimiento de la democracia. Hacia 1945 la población pasó de 14 millones en 1921 a 20 en 1940 y a 26 millones en 1950, casi el doble en tres décadas. Este crecimiento implicó también el despoblamiento de las haciendas y en su lugar se promovió el surgimiento y creación de pueblos, rancherías y ejidos. También comenzaba a darse una preponderancia de la Ciudad de México frente a otras regiones del país. Ironías de la vida, los vencedores de la revolución, que pusieron fin al viejo régimen porfirista, terminaron por hacer exactamente lo mismo, imponer un férreo dominio sobre la sociedad con principal énfasis en los sectores populares. Pero con la salvedad de que ahora las instituciones políticas establecidas por estos resultaron ser más sólidas, sobre todo a nivel federal, con la presidencia de la república, que para este momento había consolidado la subordinación plena de las fuerzas armadas. Más allá de lo que se pueda decir, uno de los sellos característicos del sexenio avilacamachista fue la de promover un gobierno incluyente, hacer que el gobierno asumiera un rol de árbitro de las confrontaciones entre las izquierdas y las derechas, así como también elegirse como promotor del cambio social. En este tenor destaca la Asamblea de Acercamiento Nacional, celebrada el 15 de septiembre de 1942, en la que estuvieron reunidos expresidentes desde Adolfo de la Huerta hasta Lázaro Cárdenas. De igual forma debemos mencionar la reforma electoral promovida en 1945 que permitió la consolidación y modernización de los partidos políticos. Ahora cualquier instituto político para ser considerado debía cumplir con al menos 10 mil miembros activos en 10 estados del país, contar con 3 años de existencia, asumir el compromiso de respetar la constitución, pero sobre todo se encontraban obligados a no pactar con ningún tipo de organización internacional o con algún partido político extranjero. No había duda, el Estado mexicano, aunque limitaba el derecho de huelga, asumía el compromiso de promover el desarrollo del país. Así queden claro que el fin de la segunda guerra mundial marcó el inicio de una nueva era para nuestro país y el mejor ejemplo fue la confederación interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz que fue celebrada en Chapultepec entre febrero y marzo de 1945 a la que asistieron además de México, Estados Unidos y otros 19 países latinoamericanos que se reunían para abordar temas del nuevo orden internacional. México ahora proyectaba una imagen muy distinta de aquel país revolucionario y xenófobo pues pretendía demostrar ahora que era una nación en orden, tolerante, confiable, moderna, comprometida con la democracia y el desarrollo y que pretendía conseguir un activo liderazgo diplomático. La modernización por fin era una realidad en gran medida debido a la estabilidad política iniciada en ese momento. La etapa del milagro mexicano sería determinante en la gestión de cambios profundos tanto sociales como económicos del país. La relación bilateral entre México y Estados Unidos se volvió determinante tanto para el desarrollo interno como externo de México. Aún así el gobierno mexicano se ha destacado por la búsqueda, o sea en ese momento se destacó más bien por la búsqueda de nuevos vínculos con el mundo y por pretender una mayor participación en foros internacionales. Queda más que demostrado que los factores externos influían en la vida interna de México como nunca antes. Bajo este panorama los gobiernos emanados del partido de la revolución mexicana, luego PRI, partido revolucional institucional, sacaron provecho del periodo de la posguerra entre 1945 y 1973. El estado mexicano se consolidó no solo como un estado benefactor, sino también como un poder central que asumió la tarea de transformar al país. También es importante mencionar que debido a la cooperación que México tuvo con los Estados Unidos, la relación con el vecino del norte comenzó a transformar sus prioridades. De modo que, mientras que lo político pasó a segundo plano, lo comercial, la inversión de créditos y apoyos financieros se convirtieron en preferencias que sin duda alguna crearon simpatías y al mismo tiempo rechazo dentro de la sociedad mexicana por los vínculos con Washington. Independientemente, México también sacó provecho de la confrontación ideológica e inclusive llevó a gozar de cierto margen de maniobra en el ámbito exterior frente a las directrices emanadas desde la Casa Blanca. Ahora bien, a pesar de los avances, el autoritarismo, la desigualdad y los límites a las libertades no se convirtieron en una amenaza a la hegemonía del partido de estado, sino hasta que se presentaron los primeros síntomas de agotamiento del modelo económico a finales de la década de 1960, siendo el movimiento estudiantil de 1968 el que mejor representa el rechazo al dominio priista. Ahora se debe hablar de la sucesión presidencial. Aunque Ávila Camacho se había desmarcado del radicalismo cardenista, necesitaba un sucesor que garantizara la continuidad del proyecto industrializador y modernizador en México. El elegido sería el veracruzano y abogado Miguel Alemán Valdés. Pero bueno, así termina este breve video sobre el sexenio de Lázaro Cárdenas. Si te gustó no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, me ayudarías mucho. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!